Continúa la prefectura de Bolívar realizando la colocación de la carpeta asfáltica en la vía San Miguel-San Vicente-San Jacinto, en una extensión de 6.3 kilómetros con la finalidad de brindar mejores condiciones de movilidad a las familias que habitan en este lugar. El costo aproximado de la colocación de la carpeta asfáltica en esta vía es de $221,898.40. Se observa en esta vía una gran cantidad de maquinaria encargada de la colocación de la carpeta asfáltica y también de la movilización de materiales para el mejoramiento vial en otros sectores. Seguros estamos, con esta vía se beneficiarán las familias de las parroquias de San Vicente de San Miguel y la parroquia de Caña y provincia de Chimborazo y amplios sectores productivos que tiene nuestra provincia, informa Ángel García.